Hoy vamos a preparar salsa de chocolate para carne. Cortamos una cebolla y la pochamos en una sartén. Pelamos y troceamos 4 zanahorias. Igual, para adentro junto a la cebolla. Cortamos un ajito e igual, para adentro. Un poquito de sal y pimienta. Una vez pochadas echamos 250 ml de vino tinto. Subimos temperatura y que evapore el alcohol. Una vez haya reducido echamos 500 ml de caldo de pollo o de verdura. Esta es la etiqueta para los haters. Echamos. Echamos orégano, perejil y tomillo. Dejamos unos 15 minutos, que reduzca y se vaya haciendo. Tapamos para que infusione bien. Pasados unos minutos, trituramos con una batidora de mano. Una licuadora, lo que tengas. 60 gramos de chocolate negro a la olla y que reduzca. Quitamos del fuego. Y aquí tendríamos ya nuestro plato emplatado. Así que a probar. Comen. ¡Gracias!